El rock es una motivación, es una forma de expresar las cosas, es una forma de decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la ciudad, entonces creo que es una forma novedosa de poder llegar a la gente, de poder llegar a los jóvenes, es una forma diferente de leer la forma como participan las organizaciones en Pasto y bueno, que mejor que hacerlo acá Para mí yo creo que rock and rollar es hacer música, igual la escena aquí en Pasto tiene muchísimos géneros y hay muchísimas personas creando nuevas propuestas que vale la pena escuchar Yo creo que este festival tiene una trascendencia muy grande porque motiva a las bandas nuevas a seguir con esa energía que en algún momento te llevó a comprar una guitarra o a comprar un amplificador, a seguir con esa energía y siempre renovarla, yo creo que eso es lo más importante, renovar la energía para que esas propuestas siempre estén llenas del rock que es fuerza, que es fortaleza, que es toda esa carga emocional que te invita a hacer música, siempre. El rock and roll nos permite eso, nos permite desprendernos un poco de los convencionalismos y nos permite percibir la realidad desde un punto de vista un poco más novedoso, más amplio, más crudo en algunos momentos. ¡Suscríbete al canal!